Gazzardo que es un crack y que puede recibir el cuarto premio consecutivo del país como mejor entrenador se le escapó Guido Rodríguez y David Martínez en un momento jugaba Craneviter que era insustituible y él a Guido Rodríguez lo mandó de segundo central no tenía lugar Gustavo en ese River si, porque sorprende por ahí se potenció en defensa y creció de golpe porque cuando River no le ve pasta, quizá tenía más centrales ahí Gazzardo lo manda a defensa pero con los derechos federativos 50% y un poquito más de defensa y justicia y ahora estás un poco atado de pies y manos porque lo necesitas a Martínez y quizá defensa te lo vende ahí decide defensa y River, yo ayer le decía a los muchachos, la placa de River de la formación la delantera, Simón, Álvarez y para Adela qué sé yo, viste yo creo que los dirige otro técnico no corta tickets, decís no pero mirá los rendimientos claro vos viste Simón cómo mete la pelota a mí ayer alguien de River muy importante me puso en el mismo lugar de seriedad de profesionalismo y de cabeza a Simón con Julián me dijeron están igual de bien rodeados y tienen la misma cabeza los dos sí, está muy bien Julián está muy bien Simón está muy bien Enzo Fernández y muy bien Palavecino bueno, Enzo firma hasta el 25 Renueva esos cuatro están muy bien y son jovencitos a Palavecino lo cambió Gallardo Gustavo yo lo conozco a Palavecino desde que juega en Platense siempre tuvo esta calidad individual esta técnica y este pase refinado pero la dinámica que le dio este equipo técnico la dinámica y viene de un fútbol y vos lo ves en fútbol colombiano porque vos ves todo muy idoso totalmente adencioso y la exigencia y la dinámica la voracidad no quedarse nunca quieto además te reta Gallardo está pesada la jornada jornada que vamos a tener más tarde la gran final del ascenso entre Barracas y Quilmes uno será de primera tendremos 28 y se juegan dos zonas de 14 y qué más Hugo las zonas se van a conformar distribuyendo los clásicos e internacionales en zonas distintas son 13 partidos más una fecha de clásico el sorteo se iba a hacer este jueves pero fue postergado porque esto está todo a definirse 14 fechas cuartos de final semifinal y final 3 fechas más un total de 17 fechas para la Copa de la Liga desde el 6 de febrero al 8 de mayo se incluyen 3 miércoles en ese primer semestre el segundo campeonato todos contra todos a una sola rueda 28 equipos 27 fechas desde el 22 de mayo al 30 de octubre otros 3 miércoles y después el trofeo para ver Hugo cuando termina el primer torneo 8 de mayo y el segundo arranca el mismo mayo el 22 claro tenés el 15 libre un fin de semana libre y después se arranca el campeonato largo es año de mundial Gustavo termina en octubre es año de mundial tenés que terminar el 30 de octubre todo termina un campeonato arranca el otro por eso jugás 3 fechas entre semana en la Copa de la Liga y jugás 3 fechas entre semana en el largo bien los partidos River-Boca Boca-River las finales esas que todo el mundo reclama hoy hay reunión hoy hay reunión porque Boca pidió que le programen esos partidos la posibilidad que le han prometido a Boca es jugar una semifinal Banfield-River vos viste que Banfield no pide nada y Boca si no es raro pero no está mal que jueguen ahora o sea jugarían Banfield y River por ser segundos de Boca en los dos campeonatos y el ganador de ese partido juega con Boca exacto y puede haber otro Boca-River también claro puede haber dos chances de Boca-River puede haber dos finales más de Boca-River Isabel Boca-River que va a haber próximos 10 años mirá va a ser campeón River en uno Boca en otro Boca en otro River en otro River en otro Boca en otro y quizá hay alguno que se cuela como dice el filósofo talibán se está uruguasizando el fútbol argentino no eso es mentira eso es mentira para mí no el sábado jugó una final Colón de Santa Fe lo tenemos a bocita con muchos temas de estudiantes pero hoy está cubriendo River en reemplazo del señor Yarroch porque River bueno terminó siendo campeón tiene el partido con Banfield tiene aparentemente puede llegar a tener dos finales con Boca la Libertadores algún refuerzo de Berujo también y veremos qué pasa con Martínez varios temas Nico Gustavo ¿cómo te va? buen día para todos ¿cómo andan? bárbaro bueno antes de que me olvide en la previa del partido entre River y Colón hablamos con Espinosa yo no lo vi muy fanático de jugar un partido con River para ver después quién juega con Boca no sé si lo recuerda Hugo digo por este interés que tienen Boca y River no lo vi desesperado al presidente de jugar el partido con River para tener esta chance con Boca yo a Boca no digo que lo vea desesperado porque no es así pero lo veo con ganas de seguir sumando estrellas con River corre muchos riesgos sí claro decide jugar fuerte Boca o gana las dos copas con River o rompe ese hipotético relato de decir en River no nos gana más porque te digo a Racing le salió mal ¿te acuerdas con Lanús? claro Boca me redondea toque la pausa sí y bueno pero le quiero plantear un problema en el medio de los festejos descortaban en Jambá en tercer título del 2021 el equipo no para de ganar surgió un problema en River y es la situación de Héctor David Martínez paso a detallar cómo está el tema River y defensa y justicia tienen el 50% del pase del marcador central ¿quién tiene los derechos federativos? defensa y justicia ¿qué es lo que quiere defensa y justicia? tender al jugador y defensa y justicia dice que tiene dos ofertas del exterior para defenderse del 50% que tiene de Héctor David Martínez el jugador quiere seguir en River el jugador ya dejó claro su postura el tema que yo no sé si River tiene para afrontar el dinero que quiere defensa por ese 50% del pase el 31 de diciembre se termina el contrato que tiene Héctor David Martínez con River y en este contexto en el arranque del próximo año se tiene que presentar a la pretemporada del halcón en Varela bueno que lío ¿no? ahí hay que ir a buscar uno si Martínez no renueva con River o no se queda en River hay que ir a buscar un central bueno además a Gallardo le gustan los zurdos centrales no hay tantos centrales zurdos y rápido porque tenés a Pinola y tenés a Maidana que tienen mucha experiencia pero por cómo juega River necesitas centrales que sepan defender con espacio decir que Frías habló de su amor por Boque que nunca jugaría en River si no yo le pido al M que me ceda Frías Frías es más bostero que la Raulito es curioso que un jugador totalmente una impericia es curioso que un chico que está para mí entre los mejores centrales del fútbol argentino entre los cinco mejores centrales se cierre las puertas de uno por su fanatismo la locura Bosa te aprovecho lo último la estrategia a mí me dicen de River cuál es iban a dejar a Franco Paredes pero en el último partido con la Nusa rompió los ligamentos cruzados y yo creo que si Defensa y Justicia no afloja y pienso por ejemplo en Elías López que volvió de Godoy Cruz meterlo como alguna moneda de cambio y poner plata porque es un futbolista que a River y a Gallardo no se le puede escapar Martínez y sobre todo el jugador ya dejó en claro que quiere jugar en River y bueno puede mandar a un jugador a otro lugar que no quiera jugar o sea el derecho laboral lo ampara por más que Defensa y Justicia lo quiera vender bien terminó Pablo Díaz mejor Defensa y Justicia más que Martínez jugaba bien en San Lorenzo lo que pasa que acá tiene otro ritmo el de Héctor Gabriel Martínez es un temazo que la pongan dicen en Defensa y Justicia claro el tema es clarito Defensa quiere plata lo quiere hacer caja argumenta que tiene dos ofertas del exterior y que va a tratar de juntar cerca de cuatro millones de dólares River la alternativa que tiene es acercarse a ese número para quedarse con la totalidad de Héctor David Martínez a favor del millonario el jugador públicamente dijo quiero seguir en el equipo de Gallardo que tiene por delante varios objetivos jugar la Copa Libertadores y sin menospreciar a Defensa es más seductor hoy por hoy para Héctor David Martínez jugar en River y seguir potenciándose ¿cuál es la estrategia? bueno poner plata y ofrecer a algún jugador hace muy poquito fue Franco Paredes tuvo la mala suerte de romperse los ligamentos cruzados bueno River tendrá que ofrecer a algún jugador y más dinero pero con este cuadro de situación en el arranque de la pretemporada en enero Martínez se tiene que presentar en Varela es una locura eso ¿te imaginas jugando la Copa? obligatorio tiene que ir a Defensa en forma obligatoria no creo que pase eso es que es jugador de Defensa no está bien pero River lo quiere y él quiere jugar en River claro bueno pero hay que llegar a un acuerdo Dani claro claro pero hay que llegar a un acuerdo si Defensa tiene que defender por sus intereses obvio claro o le das la plata que pretende Defensa o te acercas a ese número o pones plata y jugador como en algún momento fue Enzo Fernández insisto como estuvo Franco Paredes levantaste el teléfono y le decís al M muchachos ¿qué necesitan? ¿qué quieren? bueno tengo esto y plata pero hay que darle un corte porque estamos hablando de un jugador clave para Gallardo recontra titular por la manera en que afronta los partidos River es muy pero muy importante en el sector defensivo ese es un tema y yo creo que es prioridad el otro tiene nombre y apellido es Julián Álvarez a mí lo que me dicen es que hay como una especie de pacto Julián se va si lo viene a buscar un equipo como dicen los pibes grosos de Europa de los denominados grandes y que paguen esa cláusula de 20 millones si vienen con un número inferior y si el equipo deportivamente no seduce no interesa es de tercer orden o la liga no es muy importante bueno Julián se va a quedar en River va a seguir potenciándose y se irá cuando termine el Mundial o se irá a fin de año pero está como la situación ya aclarada y apalabrada abrazo goza una un un fin deacio Gracias por ver el video.